ok qué es esto no sé chuta qué chuta a la vez el puto libro me llevo esto a la vez chuta pero si no hice nada qué 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 ¡Ay, hijo de beba! ¿Qué? ¿Dónde está, niña? ¿Qué? ¿Qué? Yo por eso me dio de visa Bueno, ¿qué es? Estaba chistoso Chúta, ¿no? Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de Chuta ¿Qué? ¡Hijoles! ¡Ah! ¡Pinche joto! ¿Qué? ¿Qué es en serio? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¡Ah, buena! ¡Ven, vuela! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué color? ¿Es esta? ¡Nooo! ¿Qué? ¡Hijoles! ¡A mí no me gusta el campamento! ¡Chuta! Bueno chicos, creo que les ha gustado mucho el video A mí igual me gusta Valdis Pero bueno, por eso hice este video bueno ¡Adiós!